DJ Darío, el poder del mix Y somos los Lirios de Salta, le decamos al país Nuestro cariño para el Valle de Nerma Para Cachi, Capachate, El Galpón y Tucumán ¡Básalo, Cris, ya, básalo! ¡Sí, mi amor! ¡Eso! ¡Suscríbete y activa la campanita! Somos los niños chiquitas Para ti, lindita, goza Así, mi amor Un partido al patado ¡Y eso! ¡Ponete el ritmo chiquita, ponete el ritmo! ¡Y por favor chiquita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, esa rima chiquita! ¡Hagan esas palmas! ¡Todo junto! Palmas, palmas, palmas ¡Gracias! Allá va Zuri, Zuri ¡Síguelo, síguelo, Benito! El gordo también ¡No se queda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Básalo, básalo! ¡Bailando con los niños, amor! DJ Darío, el poder del mix ¡Gracias, mi amor! ¡Con todo cariño! ¡Viva! ¡Gracias! 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 DJ Darío, el poder del mix ¡Vamos! ¡Qué lindo es bailar! ¡Qué lindo es cantar! Tú me dijiste cuando llegué ¡Qué lindo es bailar! ¡Qué lindo es cantar! Yo te lo dije al amanecer Y a las cuatro de la mañana Te vi solita y solita en tu cabaña Tú me mirabas y yo esperaba Que me dijeras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es bailar! ¡Qué lindo es cantar! Tú me dijiste cuando llegué ¡Qué lindo es bailar! ¡Qué lindo es cantar! Yo te lo dije al amanecer ¡Vamos, Ruba, por favor! ¡Vamos, Ruba, por favor! ¡Vámonos, Ruba, por favor! ¡Qué lindo es bailar! DJ Darío, el poder del mix Que lindo será, que lindo será Tomaste el amor y salir a caminar Que lindo será, que lindo será Decirle a todos que me voy a casar Y cantaremos juntos nuestras alegrías Que compartiremos, si hay algún dolor Estaremos juntos cuando el sol se oculte Y juntos estaremos al amanecer Estaremos juntos cuando el sol se oculte Y juntos estaremos al amanecer Que lindo será, que lindo será Tomaste la mano y salir a caminar Que lindo será, que lindo será Decirle a todos que me voy a casar Que lindo será, que lindo será Que lindo será, tomaste la mano y salir a caminar Que lindo será, que lindo será Decirle a todos que me voy a casar Y cantaremos juntos nuestras alegrías Y compartiremos, si hay algún dolor Estaremos juntos cuando el sol se oculte Y juntos estaremos al amanecer Y juntos estaremos juntos cuando el sol se oculte Y juntos estaremos al amanecer Que lindo será, que lindo será Tomaste la mano y salir a caminar Que lindo será, que lindo será Decirle a todos que me voy a casar Bailando, bailando, bailando DJ Darío, el poder del mix DJ Darío, el poder del mix